Bien, bien, a pesar del viento, está movido. El día no está ayudando en cuanto al clima. No, la verdad que no, la verdad que el viento complica bastante, porque si no fuera por eso estaría un día espectacular, porque no hace frío, pero hay mucho viento nomás. ¿Cómo viene el tema ventas hoy, Ramón? Bastante bien, bastante bien, digo, se vende lindo, se ha movido bastante bien. Uno de los cambios que se viene contratando es que es cada vez más lo artificial, principalmente por el tema del uso de agua. Sí, 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 porque ya... El que lleva tradicional un día hoy, sabiendo que no puede poner agua, entonces le va a durar un día o dos la flor nomás, pero por tradición, pero después la mayoría artificial, todo. Y ustedes también hacen la misma apuesta. Y sí, también ya se va cada vez más volcando a eso, porque no da para otra cosa, ¿no? ¿Los precios qué es lo más accesible que tenemos? Y nada, empieza de 10 pesos hasta 300, 400. Hay diferentes tipos, porque al no haber natural, al haber sacado la natural, la mayoría, se están implementando nuevas modalidades de plantas muy parecidas a la natural que está suplantando, ¿no? Y ahí es un costo un poquito más elevado por ahora, que ustedes la pueden ver ahora, si la quieren hacer una toma, los rosales que tenemos nomás son como un rosal natural, y se valen unos 450, 500 pesos la planta. O sea que hay un cambio significativo en el mercado, porque esto debe estar pasando en todos lados, suponemos. En todos lados, sí, porque es una cosa ya nacional, y bueno, el dengue se está controlando en todos lados, entonces ya pasa por todo. Buena jornada, Aron. Muchas gracias, igualmente.